Ella es Luisa Salama, judía, española y una gran escritora, que en esta ocasión presenta su obra Que se aclare en los días. Una novela que sitúa una historia de amor en uno de los momentos más catastróficos de la historia del Estado de Israel, la guerra de Yom Kippur. Hoy, en entrevista para Enlace Judío, la autora nos habla sobre esta historia de ficción ubicado en una cruda realidad. Hola Luisa, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Hola Nadia, gracias por dejarme hablar contigo. Soy una gran admiradora de todo tu trabajo de difusión y me ha acompañado durante el proceso de la novela, quería decírtelo. Muchísimas gracias Luisa, de eso vamos a platicar ahora. Bueno, pues eres una escritora, este es tu tercer libro, ¿cierto? Que se aclare en los días, ese es el título. Tu tercer libro, una novela extraordinaria que situaste en la guerra de Yom Kippur. Mi primera pregunta para ti es, de tantas guerras tristemente que hay en la historia del Estado de Israel, ¿por qué elegiste la guerra de Yom Kippur para situar tu novela? Bueno, pues es muy sencillo en mi caso, porque yo estaba allí y creo que uno tiene que ser sincero consigo mismo y mostrar su herencia invisible, aquello que le preocupa y aquello que le apasiona y esa guerra me generó una huella importante como imagino que a todos los que de una forma u otra viven conflictos armados. Viajé a Jerusalén en el 72, era muy joven, no entendía lo que ocurría a mi alrededor. Los israelíes parecían invencibles, ellos decían, va, las guerras han pasado ya, tenemos un gran país, enormes fronteras, los enemigos no serán capaces de unirse para atacarnos otra vez, eran como invencibles, ¿no? Y en el día más sagrado del año, el día del Kippur, sonaron las sirenas, las alarmas anunciando un ataque sorpresa entre Siria y Egipto y llegó el caos. Bueno, pues esa experiencia hizo que 40 años después quisiera entender qué es lo que precipitó ese triste 6 de octubre y me di cuenta de que había vivido una guerra muy importante para el Estado de Israel, una guerra de supervivencia, una guerra que cambió a los israelíes, les hizo sentirse de pronto vulnerables y respetar a sus enemigos y también la guerra que, por supuesto, como tú bien dices, propició la paz. Yo necesitaba contar todo eso y mi forma de hacerlo es a través de la novela, donde no solo quiero entretener a la gente, sino sobre todo dar conocimientos de los hechos históricos y ayudar a explicar el contexto histórico y el conflicto, ¿no? Eso es lo que podemos encontrar en tu texto, Luisa, experiencia personal que se puede entreler, es decir, se puede ver entre líneas y también, pues, seguir una novela extraordinaria. Pero antes de pasar al tema de la novela, quiero que me platiques alguna experiencia personal que recuerdes de manera particular que hayas vivido en esta guerra de Yom Kippur. Sí, yo creo que lo más significativo para mí durante esa guerra fue el sentimiento que teníamos de aportar algo, de ayudar algo por pequeño que fuera, de aportar nuestro granito de arena y eso se contagiaba entre todos los voluntarios que estábamos ahí, todos los extranjeros. Y por otro lado, hay otro sentimiento que recuerdo, otra experiencia personal, y era que nosotros, los judíos de fuera, éramos diferentes a los israelíes porque nosotros éramos libres de salir en cualquier momento y ellos estaban condenados a defenderse. Y si venía otra guerra, seguirían condenados a defenderse y nosotros seguíamos siendo libres. Con el paso de los años, yo pienso que lo más significativo que recuerdo de esa guerra fue que, aunque, como tú bien sabes, tres semanas después se firmaron los acuerdos de paz, los israelíes tenían sus tanques a menos de 40 kilómetros de las grandes ciudades del Cairo y de Damasco. Y sin embargo, no alardearon de victoria, hicieron una autoconciencia, ¿qué es lo que hemos hecho mal para llegar a este desastre? Y respetaron a sus enemigos. Y ese respeto es lo que yo creo que propició la paz y fue tan importante. De acuerdo, de acuerdo contigo. Pasemos ahora a la novela. Bueno, sin duda, como bien lo dices, la guerra de Yom Kippur es la guerra que provocó la paz. Pero háblame un poco de los personajes. ¿Cómo se llaman los personajes principales y cuál es la trama? Sí, se trata de una novela histórica de guerra y de amor. Hay cuatro personajes que están en Jerusalén en el momento en que Siria y Egipto atacan por sorpresa. El hilo conductor es una joven española que viaja allí y se encuentra el resto de los personajes. El segundo personaje sería su compañera de cuarto, que se enamora de un chico que no le corresponde. Y el tercer personaje es un espía sirio que trabaja para elegir, que es un personaje muy importante dentro de la novela. El cuarto personaje es una chica marroquí, bueno, de origen marroquí, que vive en Jerusalén y que está en conflicto permanente con todas las tradiciones milenarias que le toca vivir y que no quiere eso, no quiere ser mujer, ni casarse, ni lo que le corresponde. Entonces, cuando llega la guerra, todos tienen unas ideas predeterminadas y todos cambian. Lógicamente, el único que sabe lo que va a pasar es el espía, pero el resto no sabe lo que va a pasar, pero el espía no sabe lo que va a pasar con él. Un poco esa es la trama. Qué maravilla, qué maravilla, Julia. Una lectura que se recomienda. Ahora, supongo que todo el proceso de investigación por el que atravesaste a lo largo de la creación de este libro, pues te llevó a investigar, te llevó a descubrir datos, conceptos. ¿Cuál es tu descubrimiento más importante a la hora de hacer toda la investigación? Sí, bueno, me documenté con libros de historia, como tú sabes, documentos, documentales, los tuyos. No solo libros israelíes, también de escritores egipcios. Me gustaría resaltar el libro de Yehad Sadat, la mujer de Anwar Sadat, porque me permitió entender el sentimiento profundo que tenían los egipcios hacia los israelíes, el porqué de ese odio, el porqué de ese miedo, y eso me permitió elaborar dos personajes que tengo, que son árabes. Yo creo que ese es uno de los documentos que me ha parecido más importantes. Ahora me parece muy emotiva recordar la llegada en el 79 de Anwar Sadat y su esposa a Israel, cuando había ahí un montón de familias de niños con pancartas, mujeres embarazadas, y parece ser que la mujer de esa edad le dice a Sadat algo así como pero ¿por qué nos hemos esforzado en hacerle la guerra a esta gente? Si parece tan encantadora. Entonces lo que yo he querido es mostrar el pueblo judío, que es un pueblo como cualquier otro con sus luces y sus sombras. Creo que el acercamiento es lo que previene el antisemitismo. Y de ahí pues fue mi novela. Sin duda, una novela que vale la pena leer porque además tú ya tienes bagaje como escritora, Luisa. Platícanos un poquito sobre tus libros anteriores. ¿Qué podemos encontrar en ellos y además cómo se titulan? Bueno, el primero es una historia familiar que se llama El cielo en tu boca, que es también una expresión sefardí que quiere decir que eso sea así. Y siempre hablo de la cultura sefardí, que es lo que yo represento. El segundo es una historia de amor y desamor. Y el cuarto, que es donde estoy ahora, es una saga familiar que está basada entre, que tiene como telón de fondo las guerras de España con Marruecos y me tiene apasionada. Entonces, pues bueno, esa es mi trayectoria como escritora. Felicidades por eso, Luisa. Te deseo todo el éxito del mundo. Finalmente, quiero preguntarte cuál es tu deseo al escribir esta novela en particular que se aclare en los días. ¿A dónde pretendes llegar o cuál es tu objetivo para provocar en el lector? Claro, mi deseo fundamental es mostrar la complejidad del mundo judío y la complejidad de Israel con sus luces y sus sombras. Sembrar mi granito de arena allí para que la gente nos conozca y vea que tenemos nuestros problemas, que nos peleamos entre nosotros, que somos como cualquier otro pueblo. Y ese es el deseo. Es como tú, llegar de la forma que mejor podemos y mejor sabemos. Te agradezco muchísimo que me hayas citado en esta novela. Bueno, por supuesto. Un orgullo para mí. Por supuesto, cómo no. Me has acompañado durante todo el rato, ya te lo digo. Hay algo que en la novela yo he querido mostrar y es el enorme enfado que tenían los israelíes cuando acabó la guerra hacia su gobierno. Bueno, porque decían que no les había avisado y les había llevado en ciertos sitios a una muerte segura, como por ejemplo en la línea Barlet, que tú bien conoces, que ellos pensaban que era una línea de defensa y de batalla y al final fue una línea de vigilancia con pocos soldados o mal preparados, que se distanciaba mucho entre fortificación y fortificación. Y la enorme frontera, pues en vez de ayudar, fue en su contra porque los refuerzos tardaron en llegar. Tenían también mangueas para incendiar el canal en caso de ataque, pero o no funcionaban o los egipcios las taparon. Y de ahí también la importancia de tener un espía en mi novela. O sea, ¿quién hizo todas las cosas? ¿Quién pudo hacer que los egipcios ganaran de esa forma? O pudieran cruzar el canal sin ningún problema. Es una guerra emblemática que causó la muerte de 3.000 soldados israelíes, que realmente los tomaron por sorpresa al ejército israelí en el día más sagrado del año. Pero que bueno, tan siquiera tenemos un final feliz porque eso provocó que la sociedad israelí y el gobierno, que ya venía cargando pues un sentimiento de superioridad tras la guerra de los seis días, donde tuvieron una victoria aplastante, pues entonces ahora sí este golpe provocó que se acercara al enemigo. También el enemigo comprendió que nunca va a vencer, o bueno, por lo menos no a corto plazo, al Estado de Israel porque era sumamente fuerte, mucho más que el ejército egipcio. Dime. No, sí, no, era justo lo que tú decías, la importancia que tenía Egipto de superar aquella humillación tan tremenda. Y Siria también, ¿no? Entonces yo creo que a los pueblos no hay que humillarles, hay que dejarles, y si están humillados hay que permitir que superen la humillación para poder conseguir la paz. Es una guerra que tal vez ambas partes necesitaban en cuestión emocional para poder acercarse. Triste, pero quizá parte de una realidad. Luisa, en buena hora, en buena hora con tu libro. Te deseo mucho éxito, muchas ventas. Para quien lo quiera conseguir, ¿en dónde lo puede encontrar? Pues en Amazon. Listo, perfecto. Que se aclaren los días. Que se aclaren los días. En nuestro pensamiento. Y si me permites compartir tu correo electrónico para que la gente te pueda escribir, nos encantará. Claro que sí. Muchísimas gracias, Nadia. Gracias, Luisa. Te admiro mucho. Igualmente, igualmente. Muchísimas gracias. Leeré la novela en cuanto la tenga en las manos porque ya me la enviaste. Ojalá. Claro, sin duda. Y te agradezco mucho. Te agradezco que por ahí aparezco en esas páginas. Y te agradezco que escribas. Te agradezco también que traigas estos días tan memorables de la historia del Estado de Israel hasta nuestros días. Gracias a los lectores del siglo XXI para que no olviden todo lo que ha pasado en el pueblo judío. Efectivamente. Muchísimas gracias por todo, Nadia. Gracias, Luisa. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Igualmente. Adiós. Bye.